Música Música Miércoles de la veintiaba semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16a. Música En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña, después de ajustarse con ellos un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció el dueño, dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales su jornal. Los del atardecer y reciban el denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibiría más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos el desconcertante parábola de los trabajadores de la viña, que trabajan un número desigual de horas y sin embargo reciben el mismo jornal. La idea central no es la falta de trabajo. Dios quiere que todos trabajen en su viña. Sea cual sea la hora, a todos les pagará lo justo. La parábola no se fija en los trabajadores, sino en la actuación de Dios. Él da a todos según lo justo, pero también es generoso con los últimos, aunque hayan trabajado menos. Cuando Mateo escribió su evangelio, muchos paganos se iban incorporando a la iglesia de Cristo y podían suscitar entre los provenientes del pueblo judío el interrogante de cómo los últimos llegados recibían la misma herencia y paga. Es la sorpresa que Jesús describe en quienes habían trabajado desde la primera hora de la mañana. La respuesta es el amor gratuito de Dios, que sobrepasa las medidas de la justicia y actúa libremente, también con los de la hora undécima. El tema no es en sí a los primeros les paga lo justo, sino que Dios quiere pagar a los últimos también lo mismo, aunque parezca que no se los hayan merecido tanto. Los caminos de Dios son sorprendentes. No sigue nuestra lógica. No sigue nuestra lógica. Él sigue llamando a su viña a jóvenes y a mayores, a fuertes y a débiles, a hombres y mujeres, a religiosos y laicos. ¿Tendremos envidia de que Dios llame a otros distintos o que premie de la misma manera a quienes no tienen tantos méritos como creemos tener nosotros? ¿Nos duele que en la vida de la comunidad eclesial los laicos tengan ahora más protagonismo que antes o que hayan más igualdad entre los hombres y mujeres o que las generaciones jóvenes vengan con ideas nuevas y con un estilo particular de actuación? Abraham fue llamado a los 75 años, Samuel cuando era un jovencito, Mateo desde su mesa de recaudador, Pedro tuvo que abandonar su barca, algunos de nosotros hemos sido llamados desde muy niños porque las condiciones de una familia cristiana lo hicieron posible. Otros han escuchado la voz de Dios más tarde. El ladrón bueno ha sido considerado como el prototipo de quienes han recibido el premio del cielo habiendo sido llamados en la hora undécima. Si nos sentimos demasiado de primera hora mirando por encima del hombro a quienes se han incorporado al trabajo a horas más tardías, estamos adoptando la actitud de los fariseos que se creían superiores a los demás. Esto no es naturalmente una invitación a llegar tarde y trabajar lo menos posible, sino un aviso de que el premio que esperamos de Dios no es cuestión de derechos y méritos, sino de gratuidad libre y amorosa por su parte. La parábola parece una respuesta a la pregunta de Pedro, uno de los de la primera hora, que todavía no estaba purificado de sus intenciones al seguir al Mesías. A nosotros decía que nos va a tocar. Hoy es un buen día para cantar el himno de vísperas, hora de la tarde, fin de las labores, que nos hace alabar a Dios por su insondable generosidad a la hora de darnos el jornal por nuestro trabajo. que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!